El Estado estadounidense de Florida rebajó de 15 a 6 semanas el plazo para abortar. La aprobación de la ley, firmada el jueves por el gobernador Ron DeSantis, fue calificada por la Casa Blanca como extrema y peligrosa. DeSantis, nueva estrella de la derecha estadounidense y posible candidato republicano a la presidencia en 2024, emitió un comunicado en el que se mostró orgulloso, según sus palabras, de apoyar la vida y la familia. El texto había sido aprobado horas antes por la Cámara Baja, con 70 votos a favor y 40 en contra, una semana después de avanzar en el Senado. Es la segunda vez en un año que ambas cámaras del Estado, de mayoría republicana, votan un proyecto para recortar el plazo legal del aborto, que en abril de 2022 había sido reducido de 24 a 15 semanas. La nueva normativa establece que tras el plazo de seis semanas las mujeres no podrán abortar en Florida, salvo que el feto no sea viable, que el embarazo ponga en peligro a la madre, o que sea fruto de una violación o un incesto, y no supere las 15 semanas. El texto no entrará en vigor mientras el Supremo de Florida no se pronuncie sobre un recurso presentado por varias asociaciones contra el límite de 15 semanas, bajo el argumento de que esa ley vulnera una cláusula de privacidad estatal. La ley firmada supone una nueva victoria para los activistas antiaborto, horas después de la restricción en Estados Unidos del acceso a la Mifepristona, un fármaco utilizado para la interrupción del embarazo, a raíz de una decisión judicial.